Dulcemente, abrigada por ti solamente, yo quisiera ser eternamente tu canción. Dulcemente, caminando por entre tu mente, yo quisiera acariciar tus sueños conmigo. Dulcemente, quisiera volar, viajando sola, sin despertar. Dulcemente, abrigo bajo el sol, tu pensamiento con mi calor. Dulcemente, reviviendo hoy con tu presente, los momentos que dices que sientes con mi amor. Dulcemente, abrazándote muy tiernamente, aprendiendo a sentir tu cuerpo sin temor. Dulcemente, quisiera volar, viajando sola, sin despertar. Dulcemente, abrigo bajo el sol, tu pensamiento con mi calor. Dulcemente, quisiera volar, viajando sola, sin despertar. Dulcemente, abrigo bajo el sol, ¿qué mazo? Dulcemente, abrigo bajo el sol, tis titulante. Dulcemente, querida social, sunt ensayos! Gracias.